Buenas tardes, aquí me encuentro desde el río con el guapo caballo de Beto del Pinto él está regando la milpa y me vine a dar un paseo aquí, tenía ganas de pasearme en caballo y pues disfrutar esta bella naturaleza de mi bello pueblo de San Pedro, miren que chulada, qué tranquilidad, qué gusto, el No Name me anda acompañando, allá se quedó Beto regando la alfalfa dije voy a ir allá al puente, tenía muchas ganas de hacer este pasearme aquí, No Name, miren que chulada saludos y gracias de nuevo por seguir esta página hoy fuimos a Huépari, Beto y yo, el Pinto y yo a entregar despensas a don Lorenzo, al cuate y su hermano saludos Ángela Velázquez hasta Uruguay, Marta Velázquez, buenas tardes, Araceli Ruiz miren nomás, qué chulada aquí en el río, el No Name anda bien contento Don Pancho está en su casa, ahorita voy a visitarlo, nomás termino de pasearme aquí con el guapo miren nomás, qué bonito paisaje el No Name, qué gusto ¿Está hondo o No Name? Hola Isabel, Cristina Barrera, Paula Cuevas, buenas tardes Juan y Luna, bendiciones, miren nomás, qué bonito muy a gusto, muy a gusto, Mario Figueroa si, tenía ganas de hacer este paseo y ahorita aproveché que tenía el Pinto ahí estacionado a su caballo, le dije préstamelo para ir allá al puente pues muy a gusto, me ando paseando aquí María, como está, saludos, Eriselda Rubio, relax, así es vieron nomás, qué gusto qué chulada, paisaje, todo tranquilo aquí y andamos aquí en el puente Tomi Agüero, saludos Marilou Garriaga, qué chulada, saludos Fabián desde el estado de Hoyo, hoyo, Estados Unidos qué gusto Fabián, saludos y nos despedimos del guapo aquí anda el guapo, miren en Danose Tour saludos a todos aquí voy a regresar para mi Pinto Ángulo Alexa, saludos desde Torrión, Coahuila María Teresa, Valdés, saludos Fabián qué hermosa tarde desde Argentina Cielo, Guencaensi, saludos desde Hermosillo, Fabián y nuestros caballos el puente que nos pase quiénes andan allá quiénes son ahí andan unas mujeres allá Fabi qué nos estás haciendo a ver unas mujeres acá vamos a ver cómo se debe viviarnos qué están haciendo mujeres Manuel qué están haciendo qué están haciendo están en vivo están en vivo y a color a ver Fabi qué traes ahí yo, chinitas, tréboles preparándonos para miércoles santos fueron a los gelites para hacer unos gelites para pasado mañana a ver Petra y usted qué trae en el saco unos tréboles, ostazas y unos que otros toal ah sí Fatih y usted qué trae mande a órale dónde cortaron aquí anda la hija de Doña Coyo también Ophelia nomás que le da pena la cámara si no come la cámara le da pena a la Ophelia y la Lisha la Lisha no cortó nada la Lisha vino nomás a caminar ah sí en floja en el que tiene una hija muy fuerte no sí la Pavi aquí dice Pavi que nos va a hacer luego algo ahí saludos miren qué chuladas mujeres trabajadoras aquí bien cargadas con sus gelites Babita le da pena a la hija de Doña Coyo es la de azul ahí para qué nomás qué chulada mande aquí está el corazón tío y el mío ah sí mi corazón es tuyo y el mío dice la llina ah sí mira 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 mi gualito mira oh sí es cierto qué bonita piedra dónde la encontraron aquí la encontró Doña Lisha pero yo se la quité sí la quiere Lisha póngase para tomarle una foto ahí ándale ándale a las queliteras ándale ándale qué van a saber el bote nada póngase ahí ándale Ophelia ándale que bueno ándale ándale sí para que se hagan famosas pues ahí a ver ándale ándale que le vaya bien mira nomás qué chula mujeres trabajadoras eso es lo bonito de compartir mujeres trabajando bueno gente trabajadora de San Pedro yo quiero colitas con frijoles dice recién cocido saludos a todas esas mujeres Connie Rodríguez ves le están chuleando ya qué lindas un abrazo hermoso desde Chihuahua ándale que lo vaya bien gracias adiós cómo la ven con estas mujeres trabajadoras sin querer me encontré vente no ney te quieres ir con ella vente qué gusto ver las amalayas esos tiempos sirena mendoza carolina chavarrías saludos fabián dile ofelia que quiero que lita y ese fue de telesoro ahí le dice su tía maricela miranda qué bonito lugar muy bonitas señoras bendiciones elvia mojica saludos alicia mandieta hola saludos de houston texas qué bonitos paula huevas saludos a las señoras que que litera ya se fueron allá van miren más aquí me voy a regresar voy a llegar hasta aquí la verdad que es qué lindas y trabajadoras mujeres marileza rebea miren nomás qué chulada el paisaje no me han encantado no te saca el pinto el pinto no 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 vamos frente miren nomás qué gusto qué bonito espérate guapo déjame espérate espérate el puente ya había una mujer trabajadora cortando quelites ya los llevaban en sus bolsas ya me voy ya me voy a la milpa de beto voy a visitar doña vea ahorita don pancho saludos sigo leyendo los mensajes qué bonito lugar bendiciones desde el paso texas almidada coronado francisco ibarra hola buenas aires fabián saluditos desde navojoa sonora maría delfina robles desde los ángeles telefona saludos qué bonito lugar venga nomás saludos saludos lourde morales marta bellaseñor un paisaje hermoso con y rodríguez saludos ay nomás a ver sar amado saludos hasta fresno california el guapo arriba del guapo dice ericeldo rubio gracias angela velásquez abandonaron a beto sus mascotas nada más el no name pero se vino a pasear conmigo ricky chávez lópez la vida en los pueblos es más sana miren nomás qué bonito paisaje ese es el no name dice de irenda santana si el es anita macías qué hermoso lugar muchas gracias unos perritos elvira elvira guzmán hola buenas tardes desde monterrey maría delfina robles que se lo olvidó que gaby caballero qué hermoso paisaje los animales luz pérez bellos paisajes en lo más ricky chávez lópez saludos para todas san pedro de la cueva y sus alrededores qué belleza qué belleza su gente muchas gracias marta villaseñor está hermoso un paraíso tere cutierre saludos fabián qué hermoso lugar muchas gracias miren juntos caballos hola fabián desde texas rosaura gonzález hora rosaura flor de san marco qué hermoso clara carranza saludos vamos seguimos por el río tu guapo vente hey vamos por el río por el agua lupita aldame saludos maris chávez bravo saludos fabián desde guerrero muchas gracias cecilia lópez saludos la granja car saludos desde san luis carmen peñueli saludos lourdes morales saludos fabián disfruta tu paseo muchas gracias claudia mendoza gonzález saludos qué hermoso paisaje saludos desde ciudad victoria tamaglipas norma ortiz hermoso lugar bendiciones miren miren yo sé el guapo vas a tomar agua miren qué gusto el guapo muy bonito lugar maura fronte flores maria delfina robles grijalva buena terapia sus paisajes diana morales pacheco qué lindo tu vídeo buenas tardes gracias madel andan andan nonay si andan contento a ver aquí me gusta donde corre el agua párate guapo párate un ratito miren el perrito bien contento alejandra jauregui y manuelita córdoba qué hermosura de película saludos martín corona saludos de tlaxcala niña estrada qué hermoso lugar tiene su pueblo gracias estamos a pasar por la milpa de maría tarazón ayer anduve ahí anduvieron cortando unos poquitos de rábanos de cilantro la maestra ester vamos a llegar ahí de pasada maria valenzuela saludos de tijuana qué belleza miren allá está el cerro ana medina bendiciones fabián hermosos lugares gracias jairo dice hey el pinto pues saludos desde siachi chihuahua el pinto anda regando la alfalfa el padre yule llevido ¿qué anda haciendo? viene al monte ahí vamos a durar aquí este es el callejón que nos lleva a la cueva llegando al monte y el otro vaquero a la cueva con el padre ¿qué anda haciendo el padre? no está con las alcanes ahí llega el payado ¿ah sí? hay carne y camarón ahí órale a ver le agarre el caballo al pinto un rato anda regando la alfalfa allá sí ah bueno no bueno sí bueno voy a saludar rapidito gracias hasta luego ¿tiene día en el monte? no ahora fuimos al día ah al día ok mañana vamos a ir a dormir 4 o 5 días ah sí está bueno ahora lo puedo abrir y nos vamos gracias voy a ir allá con el padre un ratito bueno vamos a seguir de paseo con el no name vamos a ir a la bolida del padre a ver que dice que está haciendo carne asada pero voy a ir rapidito a saludar a ella mario valenzuela salud desde tijuana qué belleza esmeralda martínez saludos hermoso paisaje no me pierdo tus videos Fabián muchas gracias pavo santiago saludos Fabián cheto cota saludos Fabián y el pinto el pinto anda regando la alfalfa le pedí prestado el caballo un ratito vamos a saludar al padre para que vean cómo se llega a la guarida del padre aquí por el río Marta Marta Villaseñor qué hermoso lugar y se respira tranquilo Mari Valenzuela saludos desde Tijuana muchas gracias vamos a ir a la cueva 20 no name carmen bernal de hernández desde dallas un abrazo Fabián gracias el perrito cómo se llama dice silvia mendoza se llama no name sin nombre así le dejo el pinto me encantan tus videos Fabián iradia santana muchas gracias Juanita Valenzuela nos siguió don Pancho si yo muy bien ayer anduvimos ahí en la peña con María Tarazón ahorita voy a ir a visitarlos hermoso lugar saludos Fabián gracias Amelia Jiménez saludos qué hermosos paisajes bendiciones desde California muchas gracias María Torres dice pase videos con el don Pancho y Beba con el pinto aburre lo siento señora para todos hay gustos si no le gusta pues adelante Félix Lira buenas tardes qué bonita tarde saludos desde Tijuana muchas gracias le gustan le gustaron las empanadas de calabaza Fabián sencilla lópez sí muchas gracias ayer se las llevé a doña beba en la noche no hay mi borbosa Fabián esa cueva de entre los cerros el parito no no infeliz jaja vente no no vamos a la guarida del padre en caballo maría cintora qué bonito qué bien muy bonito lugar Fabián bendiciones gracias Camen Bernal saludos amor eterno Fabián saludos ha sido visitar a don Pancho sí ayer fui todos los días he ido hoy no pero ahorita voy a ir saludos desde Santa Rosalía María Romero Villavicencio María Venegas a mí me encantan todos tus videos muchas gracias Carlos Noriega mándale un saludo a Alcánqui de Tepupa muchas gracias saludos Alcánqui de Tepupa Gisela Martínez a mí me encantan verlos a todos muy bonitos sus contenidos muchas gracias ahorita sigo leyendo es que no me deja el sol me encantan tus videos bendiciones Norma López saludos Rosy Madrid hermoso y libre no name anda bien contento el perrito Denise Benitez saludos Shelly Castañeda hola Fabián salud de Austin Texas que bonita tarde Dori Dora Ramsant que limpio bonito se ve el cielo la famosa cueva saludos de Glendale Arizona muchas gracias vamos no name ay guapito apúrate un poquito más bueno saludos a todos gracias por estar viendo este video en vivo que la verdad no esperaba hacerlo tan largo pero pues aquí andamos vamos con el padre un ratito luego me regreso que bonitas tierras y ese que dice y ese río mucha agua dice Eloy Martínez saludos Eloy Lupita saludos Jennifer Peterson saludos Armida Luna saludos Emilia Arechiega el perro va feliz bien contento en lo name Rosalía Rosalía Ayken saludos Esmeralda Martínez dice no acaso Fabián todos sus videos me gustan y todos sus personajes son lindos gracias Esmeralda Martínez así es no hago caso María Quijada saludos Lupita Munguía saludos Laura Castilla Galván saludos hasta Monclova Coahuila ya que si llegamos vente Gemma Rodríguez saludos María Esther CR saludos Paqui Vallejo García me gusta tu video desde Andalucía España muchas gracias María Cintora mandan un saludo para Pensilvania Estados Unidos Fabián que diera por conocer el lugar muy bonito le das un abrazo a doña Beba y a don Pancho y al Pinto y a doña Coyo doña Ramoncita que Dios los bendiga y a ti también muchas gracias saludos hasta Pensilvania Fala Vallejo saludos Lourdes Morales saludos feliz paseo José Franco me recuerda a mi pueblo todos esos paisajes saludos Fabián muchas gracias Anet ACB saludos Fabián desde Nogales cuídate Erika Encina saludos Erika aquí ando de paseo mira sin querer Cristina de la Torre me gustan tus videos que pones me gustan yo te miro desde que empezó doña Beba Francisco Caballero saludos Fabián a ver si llegarás un jabalín Dora Rams San saludos Rosaura Cabrero muy bonito paseo Fabián saludos muchas gracias ya casi llegamos a la guarida del padre el otro día veníamos de la ranchería el Pinto y yo pero hoy me tocó sin querer venir a caballo Ana Gómez saludos Francisco Cifuentes hay que poner una imagen en la cueva tengo que abrir esta puerta tengo que bajar no quiero bajar ok vamos a regresar a ver seguimos aquí Luz Albarca saludos José Quijada saludos María Filomena Camacho Alberto es muy trabajador y te polla mucho fue bien con la entrega de despensas así es canijo dije que ya llegó mi carro pero no pues ya llegamos miren aquí estamos en el arroyo de la cueva vamos a saludar al padre rapidito miren nomás que bonito paisaje hay un video aquí en mi canal de youtube y también aquí en mi página donde tiene agua este arroyo el Pinto y yo lo escalamos se fue donde se cayó se resbaló con las botas y cayó al agua este Tacoma pues pensé que era el mío pero no lo es ok a ver vamos a seguir aquí turisteando ya llegamos a la guarida del padre si cabes ya llegamos a la guarida del padre buenas tardes buenas tardes gracias como están buenas tardes como está padre ahí me encontré aguirre como están usted es el padre usted es el hermano del padre mucho gusto si se parecen que está haciendo que está haciendo ¿también sabe cocinar padre? si, yo solo me casé para cocinar ahí está la mujer le da pena la cámara aquí no hay hambre fuera friega es su sobrino? es su hijo? y Ignacio también igual, Ignacio Beltrán ya nos estamos haciendo unos camaracitos mucho gusto eh, Buenos Aires hermano del padre Nacho aquí, muy querido por todos nosotros aquí en el pueblo que bueno, me gusta aquí estamos en vivo, padre desde la página íbamos a San Pedro de la Cueva me fui a pasear, andaba con el pinto allá regando, allá en la milpan le dije, préstame el caballo por ahí me paseo me vine, me vine íbamos contigo ahí usted ah, sí no hay hay, no traigo por ahí tiene usted que no sí, pero no como aquello no es lo que lees para Chivirico no, está bien, pues que mire que a gusto está volviste como sí, y al caballo, fíjese aquí estamos en vivo, muchas gracias y cuando se regresa mañana, mañana, mediodía, a la tarde donde vive usted estamos ahorita en Hermosillo como allá del Valle del Yaqui nacido y criado allá San José de Baco y bien comido muy bien acá son modos, costumbres que tenemos allá que bien que bueno que bueno padre bueno ahí nos echamos la mano con nosotros lo que podemos muy bien y hoy estamos echando la vuelta para acá a gusto aquí cuál cuál estrés es lo que digo también y qué bueno es la mascota del pinto el pinto pues tiene que ya ha comido camarón lo voy a decir ni sabe de dónde viene el nombre ya ha comido de vallada está bueno padre, pues me voy ahí muchas gracias vengase para rato acá no mande el que venga para acá vamos a echar también los pechugas mucha comida entonces aquí lo que pasa es que ya me puedo friar aquí pues digo la palabra porque vamos a echar unos pechugas unos pierninas que bueno padre vamos a echar porque ahí le voy a echar ya algún amigo que recale y que tenga ganas de comer pollo, carne o camarón frijoles pues como dijo el cuate ahí después ahora lo vi el cuate en huéperi sí, anduvimos en huéperi ahora no, cuidado unas pechugas y unos piernines para el que no coma carne que coma pollo muy bien, yo no le voy a decir a Beto del pinto ahorita le voy a decir que salga en caballo porque el otro ya lo prometió ahí pues está bueno yo le voy a decir andale pues gracias bonita tarde una bolsita así miren nomás unos poquitos nada más que rico está bien rico está bien rico está bien rico muchas gracias muchas gracias muchas gracias son muy ricos bueno, gracias padre mucho gusto, gracias hasta luego gracias que las muchachas no quieren pues no dicen no quieres salir me las cuida y me las da cuando me cuida nada más que mis condolencias muchas gracias muchas gracias un favorito agárrenme el celular no más para subirme el caballo tómele ahí no va a salir usted quieres que te tome a ti también qué privilegio de tomarte gracias por ayudarme con la cámara que nuestro padre Dios gracias gracias padre gracias eh hasta luego mucho gusto adiós gracias miren nomás que chula mi convivencia con el padre Nacho con su hermano su sobrino vámonos vámonos a la misma del pintor ahora sí ok pues un paseo que la verdad no tenía planeado pero pues aquí se dio nomás como sigue qué chulada paisaje este paisaje me gusta mucho no se mira la cueva Diana Chávez que dice que se puede pasearse conmigo si adelante Carmen Bernal me encantan tus videos muchas gracias ya vamos de regreso no name viene bien contento no name qué bonito lugar la guardia del padre alma arias vámonos para atrás a ver caballito vamos a abrir la puerta es más que me voy a tener que bajar vente no name vente 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 pues vente pues no puedo pues vente toma ahí esta a ver vente hay agua pues dale vente 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 marta bella señor bueno voy a seguir saludando qué hermoso lugar Fabián Petra Alejía se ven muy bonitos los perros Fabián bendiciones miren aquí traigo los camarones que ricos camarones están bien buenos, vamos a probarlos miren el pinto se quedó en la milpa en su milpa de él muchas gracias a las personas que están viendo este video en vivo están muy ricos los camarones a ver que me dice Beto ahorita bueno, vámonos miren vamos con tu amo maria esther ser es como quisiera ser el perrito para andar por ahí muchas gracias maria valenzuela me encanta la naturaleza muchas gracias dice erika encinas más mejor no te pudo haber ido la vuelta que diste si erika no me lo esperaba bueno, más iba al puente ¿verdad noni? florena figueroa que belleza de paisajes se parecen en las películas del oeste maria del carmen vargas muy bonito se ve por allá maria lópez chaire salud fuenes de durango durango maria valenzuela saludos desde tijuana dios te bendiga siempre muchas gracias vente noni no cansado muy bien vamos allá para el río para luego llegar a la a la milpa de Beto andando muy entretenido llegando a la alfalfa a ver que dice los camarones ahorita Rivas Rivas bonito lugar Fabián muchas gracias Giralda Santana México lindo Miguel Morales desde Puerto Rico me encanta ese lugar muchas gracias Armida Luna parece que estoy en Polo Hidalgo Sonora estamos gracias pero estamos en San Pedro de la Cueva vamos a regreso al río para llegar a la milpa del Pinto no, nadie me anda encantado maria cortez dios los bendiga siempre jose franco saludos pues la verdad esta tarde pensaba ir con doña Coyo llevar a don Pancho a tomar café con doña Coyo y luego ir a visitar al don gringo que tengo unos apoyos para él pero creo que no voy a poder hasta mañana voy a ver Daniel Álvarez saludos Susana Romero saludos Sara Padilla bendiciones de Osnar California Almarías que bien no se cortó la transmisión que bueno que me ha dejado Hortensia Rivera me gusta ver mucho tus videos desde Altamarina Tamaulipas muchas gracias Pastor Agil muy lindo Fabián bendiciones parece que es Mabel hermoso lugar Fabián desde Argentina muchas gracias ya vamos saliendo de ahí del cerro siempre he dicho que los no planeados salen mejor y aquí está de prueba otra vez más el Pinto y yo veníamos de entregar despensas en Wepari y lo lo vine a dejar aquí a la milpa bueno traje unas cosas aquí a la milpa y ya le pedí el caballo y aquí pasó todo esto Alex Vidal saludos hoy en desde Cuernavaca Morelos María Sanés usted fue muy bien va a llegar sin avisar así es Mari qué hermoso lugar saludos Najera Maripa Vivi Trasviña saludos Fabián qué padre voy a agarrar otro otro camarón espérate guapito vamos a agarrar otro camarón está bien rico el camarón dice Margarita Bravo compañeros camarones con rábano ahorita voy a agarrar un rábano de harina mi padre Beto aquí hay yells camaro ros chau those chau 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 Adri Villa, qué belleza, muchos saludos Fabián, muchas gracias, Sara de Jiménez, saludos Fabián desde Los Cabos, bendiciones. Magdalena Salgado, hola niño hermoso, Dios te cuide siempre, saludos, Hortensia Rivera. La gente de San Pedro de la Cueva es muy trabajadora, toda esa repostería que hacen, me gustaría probarla, cuando guste, muchas gracias. Qué hermoso paseo Dimo Fabián, un saludo desde Hermosillo, muchas gracias. Mayra Oliva, Olmo, saludos, bendiciones, Marcela Mercado, pero te mando no name. Para cuidarte, dice, no me contento no name. Quiero comerones, comparte Fabián, aquí está, miren cómo me dio el padre, bueno, su sobrino. Entonces vamos a comer el pintullo ahí con rábanos, yo se voy a comer con rábanos. Y si no la agarramos ahí a la milpa de María Tarazón, no pasa nada, es la misma familia. Miren. Caribe López, Córdoba. Fabián, paseame, saludo desde Hermosillo, como quiera, adelante. Aleida Duatayre, saludo desde La Piedad, Michoacán. Maribel Ruiz, invítame, Fabián. A Enancas me voy, claro que sí, adelante. Vengo más. Amida Luna, cuando vaya al pueblo de Villa Hidalgo, Sonora, primero, puede llegar ahí a San Pedro de la Cueva para no conocer. Está muy bonito, muchas gracias. Encantado, andan no name. Hortensia Rivera, Fabián, para hacer unos cuadros de esos paisajes, qué bonito. Susanne Cris, Ramos, saludos. Silvia López, solo Fabián, saludos desde Cundavaca, Morelos. Margarita Bravo, qué rico paseo, Fabián, muy hermoso paisaje. Muchas gracias. A ver, lo voy a pasar por la milpa de María Tarazón, ya casi llego. Qué feliz yo sería viviendo en ese lugar lleno de paz, Iraida, Santana. Ya vamos a llegar al río, miren. Hola, Fabián, desde Redling, California, Carol Day. A ver, vamos a la milpa de María Tarazón. Tiene ese guapo. Muy linda tarde, dice Teresa, de la torre de María Callejas. Hermoso paisaje, Fabián, saludos. Bendecida tarde, muchas gracias. Vamos a pasar por la milpa de María Tarazón. Aquí es la milpa de María Tarazón. Ayer anduvimos en la cueva. Allá está la cueva, miren. Buenas tardes. Aquí está la milpa de María Tarazón. Allá está el mirador. Museo de la Peña. A ver, les voy a mostrar ahí unas tomas. Miren los burritos. A ver, ¿dónde tú, guapo? Vamos a hacer unas tomas aquí. De la milpa de María Tarazón. Ayer anduvimos aquí, pero orando con el guapo. ¿Qué hay, Rafael? Es nomás que chulada el paisaje. Esta es la siembra de María Tarazón. Donde todo lo que ella cosecha lo usa para sus comidas ahí en su restaurante. Vamos a llegar a los repollos. A ver. Acá están los repollos. Miren nomás. Es que chulada. Y aquí está la cueva donde nos vimos ayer. Pues aquí estamos. Andrea Londoño. Hola, Fabián. ¿Qué es una milpa? Es que soy de Colombia y no sé qué es. Milpa es una parcela donde la gente siembra. Siembra. Bueno. Vámonos. Aquí están los repollos. Miren qué bonito. Allá están las lechugas, los rábanos, los quelites, la cebolla. Este es el ajo. Qué bonito paisaje, miren. Buenas tardes, Irene Robles. Edith Camacho. Saludos de Navajo. Patricia Hernández. Hola, buenas tardes. Bueno, ya salimos de la milpa. Vámonos con la milpa del pinto ahora. Ok. Vamos a ver. Mente. Tiana Chávez, saludos. Lorena Figueroa, saludos. Miren cuántos burros. Hermoso paisaje, dice. Marcela Rosas. Pero yo me quiero ir por el río. Por el agua más que nada, ¿no? Mente, no ven, por el río. Por el agua. Vamos por todo el agua, ¿no? Mente, ¿no? Mente, ¿no? Mente, ¿no? Mente, ¿no? Mente, no más que chulada. Mente, ¿no? Mente. Saludos Andrea Londoño Gracias Fabián En Colombia la decimos huerta De nada Irene Robles y El Pinto El Pinto no regando la alfalfa Ya casi llego a su milpay Miren nomás que bonitos paisajes En mi pueblo de San Pedro de la Cueva Oscar García Saludos desde Lindar Inaret, Nuevo León, México Y Colsa es Saludos desde Venezuela Que bonito paisaje Muchas gracias por haber visto este video Casi una hora de transmisión Allá anda Beto Ya vamos a llegar Quiere venir por todo el río Con el agua Que gusto Norma Mirazo Irene Robles Hermoso lugar Robel Calvo Feliz Saludos desde Las Vegas Marlene Palacio Saludos Muchas gracias A todos los que vieron este video Ya casi llego A la milpa de Beto De Pinto Donde está regando su alfalfa Don Neym Esther Villegas Que belleza Saludos desde Hermosillo Margarita Bravo Me recuerda mucho a mi pueblito La galera De Rayón Sonora Diana Chávez Gracias Saludos Ya llegamos a la milpa de Beto Don Neym Si es contento Bueno pues Muchas gracias A todos los que vieron este video En vivo Un paseo que no tenía Hacerlo Planeado hacerlo Y pues Quedó Muy padre Ya llegué La milpa de Beto Vamos a dejar el caballo A ver que dice Cuídate Fabián Lorena Guadalupe Lorena Castro Gracias Tienen los Neym Encantado Miren En su lado Bueno ya llegamos Vamos a dejar aquí el guapo Listo guapo Ok Ya llegamos guapo Ahí está el hambre Aquí anda Beto regando La alfalfa Gracias Dice Lourdes Gracias Fabián Por el paseo Desde verdad Muy relajante Gracias a ustedes Por haberlo visto Vamos con Beto A ver unos camarones Vente Toma Cerrando su alfalfa Beto Saludos Gabriela Gómez Juanita Valenzuela Hermoso paseo Muchas gracias Que risa con el pinto Que se equivocó Semillas Miren El repoyote Que hace Beto Ni te imaginas Donde vengo Beto Tiene nomas que chulada Rosa Romano Lindo paseo Gracias Julia Valdés Saludos Beto Mira lo que te manda el padre Son camarones Estás en vivo Saludos a tus seguidores Aquí Todos preguntando por ti Todos preguntando por ti Dale el visto bueno A los camarones A ver Vamos darle el visto bueno El no name ya comió Beto Allá ¿Quién? El no name Ya viene con el padre Entonces Quien quiere Fui hasta allá Mira Un sobrino de él Los hizo ¿Del padre? Vino un hermano del padre Y su sobrino El que estaba cocinando Está bueno Muy bueno Bueno pues Gracias por prestarme tu caballo Gracias Andale No te lo pedí permiso No Beto No ¿Para qué? ¿Para qué no? No trae caja Órale pues ¿Cómo va la siembra? ¿Cómo va la siembra? El riego Ahí va Ya vimos Bien bonito Órale pues El no name bien contento ¿No no name? Ahí tío un besito Para todos Andale pues Muchas gracias por haber visto este paseo Que la verdad No pensaba hacerlo No pensaba hacerlo Ya está Hasta la misma Mi papá Ya te voy más Y ya Bueno Todo todo bien Órale pues Gracias Saludos a todos Saludos a todos Mis seguidores Vamos a seguir comiendo camarones Yo lo que acuerden a mí Que aquí estoy con usted Hubo el tiempo Órale pues Sale